¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya listos para compartir con ustedes como lo hacemos a diario temas de interés nacional. Hoy les anuncio, se da un incremento en el precio del combustible. Las gasolinas de 95 octanos y 91 octanos tendrán un incremento de casi 4 centavos el litro, o sea 14 centavos el galón, a partir de hoy viernes 5 de julio y hasta el 19 de julio, informó la Secretaría Nacional de Energía. La gasolina de 95 octanos se venderá a 83 centavos el litro y 3.16 el galón, mientras que el 91 octanos tendrá un precio de .80 el litro y 3.03 dólares el galón. En la ciudad de Panamá y Colón, el diésel bajo en azufre tendrá un incremento de 3 centésimos el litro para venderse a 71 centésimos y el galón a 2.72. Esto será por dos semanas, lo establecido por ley en nuestro país, señoras y señores. Dentro de 15 días tendremos nuevos anuncios aquí en Panamá. Otro tema que quería tocarles, anoche estaba yo en mi casa, ya preparándome para descansar cuando me escribe una persona para preguntarme cómo me había ido y me manda precisamente el link de una noticia. La noticia decía lo siguiente, escuchen ustedes, Álvaro Alvarado llega a testificar en juicio de Ricardo Martinelli. Yo miré la noticia y está mi fotografía en esa noticia de mi diario, ahí está. No sé si ahí se puede ver, pero ahí está. Ahí estoy yo. Y dice, el periodista Álvaro Alvarado de Telemetro acudió la tarde de este jueves, miren ustedes, 4 de julio en calidad de testigo y víctima a la audiencia que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de escuchas telefónica. ¿Esto qué es? Me preguntaba yo. Esto es totalmente falso y que lo publique un medio de comunicación social, esto es vergonzoso. ¿Qué credibilidad puede tener un medio de comunicación? Primero, que publica algo sin investigar. Porque yo sí es cierto que estuve en la Plaza Ágora donde están las salas de audiencia del sistema penal acusatorio. Pero a mí nadie se me acercó para preguntarme absolutamente nada relacionado con mi presencia en ese lugar. Entonces, en ese lugar se realiza la audiencia del Gallero, se estaba realizando la audiencia del señor Martinelli y se estaban realizando otras diligencias y audiencias. Y esta gente de mi diario, que no es la primera vez que hacen esto, salen a publicar una mentira, un invento de ellos. Porque yo no estaba ni siquiera cerca del estrado donde se está llevando a cabo la audiencia de Ricardo Martinelli. Yo no estaba allí. Lo que yo estaba haciendo allí no tiene nada que ver con el señor Ricardo Martinelli. Cuando salí de mi diligencia, que duró aproximadamente dos horas y media, era una audiencia en la que yo soy querellante y que después les hablaré del tema cuando esto concluya, porque no quiero tocar este tema. Me encuentro con el exalcalde del distrito de la Villa, el señor Pani Pérez. Y le digo, ¿cómo está señor Pérez? Por el tema de la audiencia me estuvo diciendo que todavía falta un mes, que está tratando de probar su inocencia. En fin, fue algo breve la conversación y yo honestamente me sorprendí cuando vi esta publicación. ¿Usted cómo puede publicar una noticia sin consultar a la fuente? ¿Usted cómo puede publicar una noticia y poner el sello del medio de comunicación para el que usted trabaja sin verificar nada, sin entrevistar, sin consultar, sin nada? Por mera imaginación. Esto no puede ser, señoras y señores. Por eso es que estamos como estamos en materia de periodismo. Yo jamás subo una noticia o una información a mis redes sociales si antes no la tengo confirmada. Muchas veces utilizo la técnica del avance, de la expectativa para luego dar a conocer la información. Pero yo no puedo hacer esto. Y esto es malo. Esto es malo. Esto es negativo para el medio y para el periodismo. Así que, y esta es la hora. A mí nadie me ha llamado para preguntarme absolutamente nada, porque yo anoche inmediatamente publiqué en las redes. Esto es totalmente falso. Y no es la primera vez que este medio de comunicación social hace algo de esta naturaleza donde me mencionan a mí. Ya hemos tenido algunas diferencias con mi diario por ese tema. Así que, yo espero que recojan eso que publicaron y lo aclaren. Porque no han hecho nada. No han aclarado nada, señoras y señores. Yo no he tenido ninguna participación en esa audiencia del señor Ricardo Martinelli en este momento. Sí, evidentemente, es cierto, yo fui víctima de los pinchazos. Yo acudí en su momento, por allá por el 2015, a reconocer mi teléfono y mi número y mi IP y estas cosas en el expediente que estaba manejando la fiscalía en ese momento. Creo que era la auxiliar, pero más nada. Así que, para que lo tengan claro y déjense de estar inventando noticias. Bien. Por acá, quería hablarles de esto. Las citaciones al Contralor General de la República y a la Procuradora General de la Nación por parte de la Asamblea Nacional son un ejercicio de institucionalidad que, en una democracia sólida, no tendría mayores consideraciones. Las belicosas y conflictivas declaraciones por parte de algunos diputados de la mayoría legislativa, como las parlamentarias Yanivel Ábrego y Zulay Rodríguez, que han manifestado la intención de separar a estos dos funcionarios y, sobre todo, impedir su tarea investigativa, pueden convertirse en una violación directa a la Constitución política. Este es un análisis que hace Rodrigo Noriega en la prensa. Entendamos los argumentos. El Contralor General de la República es, por mandato constitucional, el encargado de diligenciar todo lo relativo a las cuentas nacionales y el gasto público. La Constitución, en su artículo 280, numeral 4, detalla específicamente que realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectan patrimonio público y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. Este es el fundamento constitucional de la facultad que tiene el Contralor General para compilar y analizar todo lo relativo a las planillas de la Asamblea Nacional. El ejercicio de esta función por parte de la Contraloría es una de las principales razones del conflicto entre la Asamblea y aquella institución. En relación a la Procuraduría General de la Nación, dice, esta potestad de citar a los funcionarios tiene limitaciones, que la propia Carta Magna ha establecido entre las restricciones tenemos que la Asamblea no puede pedir informes de negociaciones diplomáticas o comunicaciones con gobiernos de otros países ni tampoco sobre investigaciones que el Ministerio Público o Contraloría u otra entidad en funciones investigativas estén desarrollando. La propia Constitución señala que el artículo 223 referente al Ministerio Público, que éste tendrá las mismas prerrogativas y potestades que tiene el órgano judicial, entre otras las enunciadas en el artículo 210, que dice, los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley. Dice, ayer las serias denuncias hechas por la diputada vicepresidenta Zulay Rodríguez pusieron de manifiesto este conflicto institucional en el periodo de incidencia. La diputada puntualizó que Raúl Sandoval, secretario privado del expresidente Juan Carlos Varela, estaba vinculado a hechos ilícitos y que ella los había puesto en conocimiento con anterioridad al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, entidades que según ella no hicieron nada con sus denuncias. Por lo tanto, aseguró la diputada e infringieron la ley. Añadió que el incumplimiento de los deberes de ambos funcionarios en este asunto era suficiente para que la Corte Suprema de Justicia conociera de su nueva denuncia contra ellos. Como se mencionó anteriormente, el Ministerio Público es la entidad que deba recibir estas denuncias. Uno de los aspectos expuestos por la diputada es que el Contralor debió solicitar una declaración patrimonial al exsecretario privado de la Presidencia de la República, señoras y señores. Pero yo me voy a mi percepción de todo esto. Aquí detrás de esto lo que hay es una sed de venganza. Simple y sencillamente hay un interés de venganza por parte de algunos diputados reelectos en contra principalmente del Contralor por el tema de las auditorías a la Asamblea Nacional de Diputados. Como estos diputados no han dado ninguna explicación y el Contralor ha estado detrás de ellos para que el país sepa realmente qué fue lo que pasó con las partidas, con las planillas tanto del 2009 al 2014 como del 2014 al 2019 y ellos han hecho todo lo humanamente posible para bloquear al Contralor ahora se salen con que hay que citarlo, que hay que denunciarlo, que hay que demandarlo, que hay que investigarlo, que hay que meterlo preso, que hay que hacerle la vida de cuadritos. Porque están tratando de quitarse de encima, como dé lugar, estas investigaciones, estas auditorías, perdón, del Contralor. Eso es todo, señoras y señores. Entendamos que esto es una estrategia, una cortina de humo. La mejor defensa es el ataque. Y como ellos no han podido, con argumentos de verdad, quitarse de encima toda la miasma que tienen, todo el estiércol que tienen producto de los nombramientos, las botellas, las planillas de gente que nunca aparece, que se quedaron con el dinero, en fin, esto es escandaloso. Y como ellos tienen eso, y como no se religieron la mayoría de los diputados, ahora ellos van por la venganza. Ahora ellos van por la venganza. Y como el Contralor logró que no hicieran lo que les diera la gana al final del tiempo, cosa que al principio patrocinó, porque el Contralor fue parte de todo esto, con su patrocinio, ténganlo claro, porque el señor Varela y el señor Contralor y el señor Dulcidio de la Guardia aprobaron todo esto. ¿Quién cree usted que subió de 4.000 a 30.000 la planilla, el gasto de los diputados? Si no fue el gobierno y esa trilogía Humbert que no dijo nada en ese momento, Dulcidio que no dijo nada en ese momento, y el señor Varela que estaba complaciente con los diputados. Entonces, cuando el Contralor empieza a ver el tema de las planillas, todo esto producto de que el señor Varela se molestó, porque no le aprobaron a sus magistrados, las dos magistradas de aquel momento, recuerdan ustedes, entonces, ahora resulta que se formó la pelea, la lucha, el enfrentamiento entre Contraloría y la Asamblea. Que no está mal, que no está mal que el Contralor haga las auditorías, que nos enteremos de todas las bellezas y las porquerías a lo interno de la Asamblea. Eso está bien, eso debe, al principio debe haberse hecho. Pero ahora la actitud que está asumiendo un grupito de diputados es vengarse. Igual con la Procuradora, quieren violentar la ley para, de alguna manera, hacerle la vida de cuadritos también a la Procuradora y tratar de sacarla, tratar de sacarla, porque están respondiendo a intereses. Entonces, yo recuerdo claramente en un programa de debate abierto cuando el diputado del PRD, Pedro Miguel González, prácticamente dio a entender que si llegaban al gobierno iban a sacar a la Procuradora Kenia Porcel. Eso está grabado, eso no lo estoy inventando yo. Y entonces pareciera que hay un sector del PRD que está desde la Asamblea tratando de ver cómo sacan a Kenia Porcel de la Procuraduría. Entonces, yo decía ayer, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que vamos por el mismo camino del gobierno de Ricardo Martinelli cuando sacaron a Ana Matilde Gómez, que le montaron una persecución y le montaron todo un proceso para sacarla. ¿Eso es lo que quieren? ¿Ese es el país de la institucionalidad, del respeto a la Constitución y a las leyes de la República? Repito, si el Contralor cometió un delito, que se le procese apegado a la ley y respetando el debido proceso. Si la Procuradora cometió un delito, cometió una falta, que se le investigue apegada a la ley y respetando el debido proceso. Y que se hagan las cosas correctamente, pero no a través de presiones, pero no a través de amenazas, ni de bullas, ni de escándalos. Y menos de gente que todavía le debe explicaciones a este país. Explicaciones, porque yo quiero, yo quiero y con todo respeto se lo pido a las dos diputadas, Yanivel Ábrego y a la diputada Zulay Rodríguez, que le presenten, no a mí, al país, sus planillas. En el caso de Yanivel Ábrego, sus partidas del 2009 al 2014, en que él agató sus planillas 080, 002, 07, no sé qué. Todo eso, los manejos de los recursos durante sus dos años como presidenta de la Asamblea, igual la distinguida diputada Zulay Rodríguez, igual que presente al país en una conferencia y le entrega a los medios los nombres, los montos de salario que ganaban, que hacían las personas que tenían nombradas en la Asamblea. Todo eso debe presentarse, porque es fondo público, es recurso, todos los recursos públicos que manejó del Estado, que lo sepa el país, en qué fueron utilizados cada uno de esos centavos. Eso es lo que hay que hacer antes de venir a señalar y acusar. Entonces, otro tema. Ayer el debate en la Asamblea de las garzas. Imagínese usted, que por qué las garzas se las llevaron para el Summit, que Juan Carlos Varela no sé qué con las garzas, que las garzas para aquí, que las garzas para allá. Que regresen las garzas para... Señores, lo primero que les voy a decir, lo primero que les voy a decir, la presidencia de la República, una estructura toda de cemento, toda de cemento, de concreto, piso, techo, paredes, no es el hábitat adecuado para estos animales, para estas aves. Lo tengamos claro. Ah, que antes había garza. Antes había garza. Sí, había garza. Pero ese no es el hábitat. Ustedes se han preguntado cuántas garzas murieron en esa condición. Si el piso, ese piso frío, ese piso del Palacio Presidencial, era el piso adecuado para esos animales, el permanente contacto con la gente alrededor, estar allí en cautiverio prácticamente, ¿ese era el hábitat para las garzas? Ah, es que siempre estuvieron y por eso se llamaba el Palacio de las Garzas. O sea, quiere decir que si estuvimos haciendo algo malo por muchos años, ¿tenemos que seguir haciendo eso malo siempre? Me pregunto yo, los defensores de los animales, ¿qué dicen sobre esto? Es como tener enjaulados a loros, a papagayos, a cotorras, a pericos, encerrados. Es como tener encerrado un perro en una jaula. ¿Eso está bien? Me pregunto yo. Entonces, ¿usted cree que nosotros debemos perder tinta de periódico, que debemos perder tiempo de noticieros de televisión y radio debatiendo, y minutos de la Asamblea debatiendo qué pasó con unas garzas en la presidencia, señoras y señores? Oye, Panamá está inmerso en una grave crisis en este momento, una crisis institucional, crisis en educación, crisis en salud, crisis en seguridad, crisis en las calles de este país, la condición en que se encuentran las calles totalmente deterioradas, muchas de ellas, desempleo, el alto costo de la vida, vamos rumbo a una negociación de salario mínimo nueva, el sector de la construcción ha caído, miren lo que ha pasado con el sector agropecuario, todos quieren más, y en la Asamblea nosotros hablando de garzas, y nosotros, el país, hablando de garzas, wow, a mí, verdaderamente, cuando yo veo estas cosas, a mí me duele, me duele Panamá, porque, oye, esta semana, yo quería ver en la Asamblea, diputados presentando proyectos, diputados presentando iniciativas, ver qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver, qué vamos a hacer para enfrentar los problemas que enfrenta este país, que tiene este país, hombre, y nosotros hablando de garzas, no, hombre, no, mañana hablaremos de perico, después hablaremos de, no sé, de nance, de pesada, de, 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 no sé, eso es lo que este país, realmente, necesita, me perdonan, pero, yo esperaba más, me estoy, cada día, decepcionando más, de esta Asamblea, aquí dice, que en su tercer día, de sesiones ordinarias, el pleno de la Asamblea, no varió mucho, se mantuvo, un largo periodo, de incidencia, en el que participaron, 24 de los 56 diputados, en las jornadas, se anunció la habilitación, de suplentes, se presentaron ante proyectos de ley, hasta hubo una queja, contra el Contralor, la sesión, que arrancó a las 10, 40 de la mañana, fue dirigida, por Zulay Rodríguez, primera vicepresidenta, del legislativo, quien reemplazó, al presidente, Marcos Castillero, Rodríguez, quien se apoyó, en su copartidario, Kivian Panay, y secretario de la Asamblea, para dirigir la sesión, le concedió, a sus colegas, más tiempo de la habitual, para hablar, en el periodo de incidencia, en este laxo, varios diputados, anunciaron su respaldo, al anteproyecto de ley, presentado por el independiente, Juan Diego Vázquez, que busca reformar, el reglamento interno, de la Asamblea, uno de ellos, fue Mariano López, perredista, quien manifestó, que espera, que sea, una de las primeras propuestas, que se debata, una vez se conformen, las comisiones legislativas, parece ser, que las ansias, por destruir el país, fueron de tal intensidad, y maldad, dice, dijo, Mayín Correa, fue esto, que las garzas, las mandaron, a enterrar al Summit, el palacio de las garzas, de los panameños, no tiene garza, wow, ay Dios mío, yo puedo criticar, y ustedes lo saben, al señor Varela, por, como dejó el país, por, el daño, que le hizo al país, por, la soberbia, que lo caracterizaba, por la incapacidad, que demostró, por el manejo, que le dio, a la cosa pública, por la persecución, que hizo, pero, por unas garzas, por unas garzas, que, yo creo, que están mejor, en el Summit, que en la presidencia, sinceramente, porque la presidencia, no es el hábitat, para estos animales, sigo adelante, control de precios, es una solución ineficaz, en esto, que deben estar los diputados, no hablando de garzas, no consumo, los productos, del control de precios, porque son de muy mala calidad, dice Adela, una madre y profesional panameña, no, ahí yo creo, que la señora Adela, está equivocada, los huevos, que están en el control de precios, son buenos, en el control de precios, está el jarrete, que es muy bueno, está la babilla, que es muy buena, está el viste de cinta, que es muy bueno, está la carne molida, en el control de precios, está el ñame, están los tomates, está la cebolla, está la papa, no sé por qué dice esto, el clima de opiniones encontradas, que se ha vivido en Panamá, en los últimos días, con referencia al control de precios, que el gobierno del presidente, Laurentino Cortizo, decidió extender, ha suscitado todo tipo, de controversias, ya que para hablar, del control de precios, es necesario recordar, que los precios, también proporcionan, información, según indican, las teorías económicas, del libre mercado, de acuerdo, con el centro, de estudios económicos, y sociales, al existir, control de precios, es decir, un precio tope, por debajo del precio, de mercado, disminuye la cantidad, ofrecida, y la calidad del producto, pero aumenta la demanda, para el economista, docente, Fernando Monterroso, el problema, del control de precios, es la escasez, porque no hay incentivo, para que se produzca, un precio establecido, y es por ello, que se deja, de producir, o se le baja, la calidad, de los 59 productos, que tiene la canasta, básica familiar, 22 serán afectados, nuevamente, por el control de precios, que se implementó, en el año 2014, durante el gobierno, de Juan Carlos Varela, en una medida, que inicialmente, era temporal, así que, esto es básicamente, otro tema, dice, que los diputados, de la bancada independiente, que impulsan, el anteproyecto, de reformas, al reglamento interno, de la asamblea, dejaron casi intacta, en su propuesta, una norma, que permitiría, a los diputados, exigir un incremento, a sus emolumentos, o a sus salarios, similar, al que reciben, los ministros de estado, el anteproyecto, presentado, en el pleno legislativo, por el diputado independiente, Juan Diego Vázquez, establece, en su artículo 229, referente, a la remuneración, que los miembros, de la asamblea, tendrán, por lo menos, las mismas prerrogativas, emolumentos y asignaciones, que los ministros, o ministras de estado, de igual manera, según la propuesta, les queda prohibido, a los miembros, de la asamblea nacional, recibir cualquier, clase de bonificación, o recompensa, actualmente, los ministros, y ministras de estado, reciben 10 mil mensuales, en emolumentos, mientras que los diputados, reciben la suma, de 7 mil mensuales, que incluyen salario, gastos en combustible, y gastos de representación, la moción, de la facción independiente, no sufrió mayor variación, con respecto a la norma, ya contenida, en el reglamento vigente, que señala, que los miembros, de la asamblea, tendrán, por lo menos, las mismas prerrogativas, emolumentos, y asignaciones, que los ministros, y ministras, el anteproyecto, es avalado, por todos los miembros, de la bancada independiente, que además de Vázquez, está integrada, por Silva, Fernández, Broce, y Bejarano, así que, vamos a ver, en qué queda esto, yo realmente, no le veo mucho futuro, ya que la asamblea, hoy, está siendo controlada, por los, antiguos diputados, acá, dice que, el jefe, de la bancada, del PRD, de la asamblea, Ricardo Torres, informó, este jueves, que le dio, hasta este fin de semana, a sus copartidarios, para llegar a un consenso, para conformar, las comisiones de trabajo, tomando en cuenta, que una buena parte, de ellos, se interesa, por dos, de ellas, de forma especial, Torres informó, que 17, de sus compañeros, aspiran a ser parte, de la comisión de presupuestos, y su ley espacio, para siete, además, que en la de credenciales, 14 diputados, del PRD, desean formar parte, de la comisión, pero solo hay cupo, para cuatro, entonces, he tomado la decisión, como coordinador de bancada, que viernes, sábado y domingo, discutan, hagan consenso, de lo contrario, entre martes y miércoles, estaré llamando a elecciones, para determinar, el número de comisionados, afirmó Torres, el diputado oficialista, resaltó, que en otra ocasión, la conformación, de las diferentes comisiones, trazado la meta, de que esto, se concrete, en dos semanas, señoras y señores, y cierro, dice, que a pesar, de los múltiples escándalos, que lo rodean, el diputado, Benicio Robinson, no se rinde, ni el PRD, lo abandona, de ser reelecto, en la presidencia, en la apetecida, comisión de presupuesto, de la asamblea, sería la cuarta vez, que la preside, en la que se aprueba, el presupuesto general, del estado, así como, millonarios traslados, de partidas, y créditos extraordinarios, e instituciones de gobierno, y los que están, en esta comisión, ustedes saben, que lo que se la pasan, es pidiendo favores, y chantajeando, muchas veces, a los ministros, y directores, y todos los que llegan, a esa comisión, Robinson, quien una vez, se definió, como diputado, transportista, y empresario exitoso, ya tiene, votos, para volver, a liderar, la poderosa comisión, de acuerdo, con diputados consultados, la presidió, de septiembre, del 2008, a junio del 2009, cuando su copartidario, Martín Torrijos gobernaba, luego, en el 2015, luego, en el 2018, y 2019, Benicio Robinson, la fila es larga, todos quieren ser parte, de esta comisión, solo, en el oficialista PRD, hay 17 diputados, que quieren ser miembros, de la comisión, de presupuesto, así que, imagínense ustedes, una vez más, el señor Robinson, que le tiene, que dar, muchas explicaciones, a este país, de las partidas circuitales, de las planillas, de los nombramientos, de los dineros, que manejó, en la Fede Béis, producto de, los aportes, que dio, el estado, vía PAN Deportes, y que no ha dado, ninguna explicación, de nada, y este señor, que nos dijo, a todos nosotros, duélale, a quien le duela, hagan, revuélquense, que yo voy a seguir, de diputado, y estoy aquí, por séptima ocasión, quiere ser nuevamente, presidente, de la comisión, de presupuesto, yo creo que, una persona, para presidir esa comisión, debe ser una persona, intachable, una persona, transparente, una persona, que no tenga, ninguna, señalamiento, de ninguna naturaleza, y menos, en materia económica, pero bueno, estamos viviendo en Panamá, que podemos esperar, señoras y señores, y parece, que los diputados, no han entendido, ni el mensaje, que me vio el pueblo, el 5 de mayo, ni, el, el concepto, de buen gobierno, que tiene, el presidente de la república, y miembro de ese partido, PRD, del partido de Vinicio Robinson, en este momento, no han entendido, eso de buen gobierno, eso, de no robar, de no mentir, de hacer las cosas, correctamente, y yo creo, que el señor Cortizo, va a tener que hacer, algo para que lo entiendan, y para que acojan, ese llamado, de todas maneras, y lo que más tristeza, me da, es que los diputados nuevos, estén, cual corderitos, detrás, de los diputados, reelectos, haciendo, lo que, a los diputados, reelectos, les da la gana, eso si es triste, cuando tú llegas a la asamblea, y te sometes, porque eso es lo que están haciendo, ahora mismo, muchos de estos diputados, están sometidos, por temor, a los viejos diputados, gracias señores.